con él Así que, por este momento, una de las que va a salir el piso y ahora que se viene en el piso, que se va a salir el piso y se va a salir el piso. El día viernes, el día sábado, se va a ir a la noche. Y cuando me tocó la idea, la idea sería casi un día. Y también, ya se imaginaba el piso. Y creo que el día, el día, el día del día, es un día normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.